¿Qué hubiera pasado si el profeta Abraham fuera muy despistado? Abraham, ¿has matado al chico? ¿Eh? ¿Qué se has matado al chico? ¿Qué dijo Dios que había que sacrificarlo? ¿Lo has sacrificado? ¡Uy, no! Es que se me ha ido de la cabeza totalmente. ¡Joder, Abraham! Pues buenos Dios, ya sabes cómo se pone. Bueno, que ya lo haré mañana, mujer. No, mañana no. Te dijo hoy. Hazlo ahora. Ahora. Es que ahora enseguida se va la luz y me da miedo. ¿Miedo por qué? Pues es que me dijo que subiera a sacrificarlo a lo alto del monte y subir subo con el chaval. Pero es que bajar bajo yo solo se me hace de noche y me da miedo. ¿Qué pasa? ¡Nada, cariño! ¿Qué pasa? Nada, tu padre, que se ha olvidado de sacrificarte. Ya, ya lo sé. Sí bajo del monte que llevo no sé cuánto rato esperando allí. Lo que pasa es que anochecí allá y me ha entrado miedo y había bajado. Bueno, pues subir ahora y que te sacrifique en un momento. Y una mierda que acabo de bajar y yo me voy a la cama. Y papá. ¿Eh? Si quedamos, quedamos. Ya. Desde luego, Abraham. Se te olvidó ir a verle al festival de final de curso. Ya. Al partido de béisbol tampoco te acordaste de ir. Y ahora quedáis para sacrificarle y no vas. Eres un desastre de padre. Ya lo sé, pero vale. Pues no sé, habla con Dios y pídele perdón. Con Dios, dice. A saber dónde está la diosa ahora. Chico, pero si está en todas partes. Es verdad. Señor. Dime. ¿Que soy el Abraham? Uy, te oigo muy mal, ¿eh? Te oigo como lejos. Muévete un poco. ¿Aquí? Nada, no. Estás como entrecortado. ¿Ahora? Ahí mejor, sí. Ahora sí. Dime. Pues eso. Que perdones que es que se me ha pasado lo de sacrificar al chaval. ¿El qué? Lo de sacrificar al chico. Ah, sí, sí. Bueno, que hoy no me he acordado, pero que mañana luego sin falta, ¿eh? Va, déjalo, que era una chorrada. Si era para ver si era leal a mí. Que sí, que lo soy. Que ya lo sé, joder. Que yo lo sé todo. Venga, oye, que me tengo que ir. Hasta luego, hasta luego. Pero si lo sabe, ¿por qué te pide matar al chico? Pues para ponerme a prueba, será. Pero es que has dudado alguna vez de él. No sé. No me acuerdo. Anda, vete a por unos cubiertos para el Isaac, que no contaba con él para la cena. Sí. Madre mía, qué cabeza tiene. Yo no sé cómo Dios lo eligió para profeta. Oye, aquí iba yo a la cocina. Déjalo, que ya voy yo. ¡Uy, uy! ¡Isaac! Anda, cariño, vístete, que tengo que subir a sacrificarte al monte. Madre mía, qué cabeza. Madre mía, qué cabeza.